Hola, hoy les hablaremos del método conocido como conciencia corporal, en que consiste en movimientos fáciles y suaves y en una adecuada orientación de la atención hacia los efectos que esos movimientos producen. S.C. Johnson y su campaña de prevención a Solo unos pasos de ti, presenta... Bienestar Conciencia corporal ¿Conciencia corporal es una forma de entrenamiento? Claro, claro. Es una herramienta que va a facilitar mi trabajo con los alumnos a que puedan aprender a moverse y a conocer su cuerpo de una manera, desde una aproximación más interna y no externa, como estamos acostumbrados a veces a movernos o a hacer ejercicio, sino que existe una verdadera conexión y un verdadero sistema de aprendizaje entre lo que estamos haciendo, lo que estamos moviendo y lo que estamos sintiendo. ¿Qué logramos con esa conciencia corporal? Mejorar. Esta técnica de origen ruso se puede aplicar en todos los aspectos de la vida, pues la vida es movimiento. ¿Cada cuánto tengo que hacer una sesión de estas de conciencia corporal? Para que se generen cambios a nivel de corteza cerebral puedes hacer pilates. Obviamente la frecuencia para que se vean esos resultados va a variar entre cada persona. Lo ideal sería hacerlo tres veces por semana. ¿Cuánto tiempo dura la sesión? Entre 45 y 50 minutos. ¿Qué logra con conciencia corporal? Tú puedes ir al gimnasio y puedes hacer un trabajo de pesas, pero va a ser distinto. Tú le vas a dar el toque de la integración. No es hacer un movimiento por repetición o viendo televisión o escuchando música o hablando con la persona que tienes al lado, sino realmente centrar toda tu atención a lo que estás haciendo. Joel, ¿podemos mostrar un ejemplo de lo que es conciencia corporal? Podemos estar aquí sentados y nada más llevar la atención hacia dónde está nuestro peso. Vamos a comenzar, Erika, a estar como estamos en este momento, sentados, las manos sobre tus piernas, sobre las rodillas. Vamos a levantar el glúteo izquierdo y vamos con nuestra propia mano izquierda, vamos a tocar aquí un huesito. Ese es el isquión. Entonces vamos a empezar a movernos hacia los lados, como lo hicimos ahorita, a mover un isquión hacia arriba, llevándole todo el peso al isquión del otro lado y luego hacia el otro lado, como si estuviéramos tambaleando. Vamos a levantar el glúteo derecho y a llevar nuestra oreja derecha hacia el hombro derecho. Y ahora vamos a levantar el glúteo izquierdo y vamos a llevar nuestra oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Si quiere volver a ver estas informaciones, consulte la página web de El Observador en la dirección que ve en pantalla. ¿Quién diría que un insecto tan pequeño podría causar fiebre alta, dolores de cabeza, musculares e incluso la muerte? El mosquito Patas Blancas Aedes aegypti se ha convertido en una gran preocupación para todos los venezolanos y ha llegado a cobrar la vida de personas. El dengue puede estar a solo unos pasos de ti, no permitas que ataque a los tuyos, usa Raid Pastillas para proteger a tu familia durante toda la noche. Este es un mensaje de SC Johnson y Raid Pastillas, preocupados por tu salud. Raid, eficacia que protege. Hacemos un alto en esta entrega de hoy, pero seguimos trabajando para llevarles informaciones que contribuyan con su bienestar. Gracias por estar allí. Bienestar.